La Casa del Mundo Extremo es traída a ustedes por Team Song, tintas industriales desde 1999, con más de 14 años de experiencia. Team Song, tinteando el planeta, frente a Dólar Ban en Río Grande, para Info, 787-564-3770. Problema de aire acondicionado y calentamiento de su auto, radiadores Agosto y Auto Air, 605-2103. Panadería Yunque, el mejor sabor de Río Grande para ti, variedad en panes y dulces, desayuno, sándwich, almuerzo, de lunes a viernes, bizcocho para toda ocasión, dulce sugar free, bandeja de entremeces, carretera número 3, kilómetro 23, en el sector La Flores de Río Grande. Hardcore Fitness Center, no somos un gimnasio, somos un training center, tenemos entrenadores certificados, pesas libres, equipo cardiovascular, bootcamp, sin contrato, sin prematrícula, oferta especial, 26.75. Y el bootcamp es totalmente gratis, abierto de lunes a viernes, desde las 5 y 30 de la mañana, hasta las 9 de la noche, y los sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ubicado en la calle Pimentel, número 16, Río Grande, Pueblo, Hardcore Fitness Center, para Info, 608-0201. Celular, Video Games and Repair, reparación y desbloqueo de todo tipo de celulares, reparamos videojuegos, incluyendo laptops y computadoras, activamos y recargamos, claro, AT&T, NetTen, Simple Mobile, H2O, Red Pocket, Spot Mobile, Team Mobile. Ubicado en la avenida Casiano Cepeda, las Dolores de Río Grande, para Info, 787-388-1828. Celular, Video Games and Repair. Si quieres enterarte de todo lo de lucha libre, Corner TV, porque nada volverá a ser igual. Periódico Impacto, en el Noreste. Las Flores de Río Grande, sirviendo más de 20 años, al pueblo de Río Grande, y a todo Puerto Rico, para Info de Hielo, al polmayor al metal, 887-2450, Las Flores de Río Grande. Los Parábricos Store, abiertos los 7 días de la semana, ven y comparte, en un ambiente tranquilo y social, ven y disfruta de nuestros tragos, tales como Orgasmo, Cine 3, Pichuelas y 30 otros, ven y prueba la mejor sangría del área este. Tuitado, en las Flores de Río Grande, Colmado Cafetín, El Mucarito, presenta... ¿Tú te crees? ¿Que tú me vete la cara? ¿No te vistas? ¿Que no va? Parece que están viendo al hombre del momento, JCH. Parece, pero sí, nuevamente, el hombre del momento, va a ser el estrado, en la XW. Ángel Mato, se pasa por ahí, unos rumores, de que el 450, Jamé, no sé quién es ese, pero sí te tengo que decir, que yo también soy el hombre del 450, y también, y que el sensacional Carlitos, sensacional Carlitos, tú quieres que rían conmigo, o por fin, fíjame, estoy bien preparado para ustedes. Pero sí, este sábado, nos enfrentamos al EDES Warrior. EDES Warrior, ustedes se creen que nos van a meter las cabras, pues están bien equivocados, porque son traídos por Ángel Mato. El soplapote de Ángel Mato está haciendo lo que le da la gana, pues nosotros también vamos a hacer lo que nos da la gana. ¿Y saben qué? Si se creen que nos meten las cabras, no se vistan que no van. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 de la familia, campeón, pero yo creo que usted y yo podemos hacer una buena lucha. ¿Estamos? ¿No es conmigo? Metiste en un asunto que no tenías que meter. Lamentablemente te metiste en mi lucha y eso vas a tener que pelear algo bonito y lindo porque esto se va a quedar en mi cintura, lamentablemente. ¿Tienes algo que decirle a Ace con él? No sé, a la neta, porque ya algo no me importa. Oye, sí, tengo que decirle algo a la baronesa y a estar Ace con él. El campeonato de Ace con él pronto será mío y la baronesa, lo de ella viene pronto. Yo no me cojo con nadie, nadie. ¿Cómo es? Que se pase el flow. Que se pase el flow. Oye, sencillo, Richard. Ya vio que él me pidió que él se disculpó conmigo. Yo entiendo que el hombre es sincero y yo te dije a ti que tampoco había problemas contigo, pero yo entiendo que tú me debes unas disculpas a mí, ¿no? Porque él sí se arrodilló, pero tú no lo hiciste, ¿oíste? ¿Por qué tú piensas que yo no voy a estudiar? Pues lo tienes que hacer, fíjate, sencillo. Oye, no, oye, no, oye, no, oye. No, oye, oye, oye. No, oye, oye. Vamos a discurparme, eso se acaba ahora. Es que parece que es el disco que te entiendes. ¿No lo estás entendiendo? a mí no me importa a mí no me importa a mí no me importa